Lo anunciábamos ayer, la operación de envío de las primeras ayudas humanitarias a la franja de Gaza vía el paso de Rafa a través de un puente aéreo ha comenzado hoy desde el aeropuerto militar de Bufaric. La operación se da tras instrucciones del presidente argenio Abimejid Tzubun respondiendo a los llamados de imperiosa necesidad por parte de las autoridades sanitarias de la franja de Gaza. ¡Gracias!